Hey, te invito a que veas el video completo. En el video puse una contraseña, una clave, una letra, una nota. Puse algo que si te pones a apretar atención y sabes lo que dice, lo comenta y los primeros 10 que comenten esa frase que yo puse en el video van a poder participar para ganar entradas gratis a nuestro curso de merengue avanzado. Así que mi gente, si tú quieres participar y ser uno de los ganadores, tienes solamente que encontrar la frase que yo puse y dejarla en los comentarios. Va a aparecer en cualquier momento del video, así que tienes que estar atento a lo que está sucediendo. Así que mi gente, nada, vamos para el video. Saludos mis entusiones, el abrazo hermano. Yo en Heredia nuevamente y hoy estamos agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque podemos hacer un nuevo video y podemos declararle que todo lo que nos dice Cristo porque Él nos fortalece. Y así como vieron el título de este video, vamos a estar viendo el Roland Go Piano de 88 teclas. Es un digero piano también, alguien me lo puso en los comentarios y yo dije, vamos a ver qué pienso de este piano. Me preguntó también que qué pienso del Roland Go, si es para principiante o no. Así que vamos a empezar con esta video reacción, las credenciales y la autoría de este video es The Gear for Music. Así que ese es el canal que hizo el video y nosotros estamos reaccionando al video que ellos hicieron para ver si el piano de Roland es para principiante o no lo es. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a empezar. Así que mi gente, primeramente el video empieza mostrando el piano y el piano podemos ver que también es un teclado igual que el otro, que no tiene una pantalla y que también, pero quizás este tiene más funciones porque veo más botones que en el otro. Yo creo que esto de aquí arriba viene siendo el speaker, por donde sale el sonido, el speaker de también aquí del piano y también aquí podemos ver ciertas cosas que quizás presionando función y dándole a uno de estos botones. Aquí también hay otra cosa, seguro estas son las octavas y aquí otra, aquí hay otro de cosas. Vamos a ver si el video va en detalles o si solamente comparte los sonidos del piano, vamos a ver que nos deja el Roland Gough piano de 88 teclas. Entonces empezamos rápidamente con el sonido del piano. El piano, para ser honesto, no que suena mal, pero... Yo creo que cuando estaba bajando para el lado izquierdo deberían de ponerle un poquito más de fuerza o quizás él no le dio lo suficientemente fuerte para que sonara más el bajo en el piano en la mano izquierda, pero a lo que escuchamos está bien hasta ahora. Ahora vamos a ver los pianos eléctricos. ¡Gracias! Bueno, de una vez pasamos a los órganos. El electric piano, este tutorial va un poco muy rápido y nada, hasta ahora lo que hemos escuchado el piano, yo quisiera saber si trae más sonido, así que saber si tiene múltiples sonidos sería una buena opción y deberían de añadir eso para que nosotros tengamos una idea de cuántos, cuántas diferentes voces tiene este teclado. Pero nada, ustedes ven, ustedes que siempre están discutiendo y diciéndome cosas de que piano no es teclado y teclado no es piano, ustedes que siempre están comentando eso, aquí ponen Roland Go Piano. Piano, esta es una compañía súper, súper, súper alta y le ponen piano a esto que ustedes le llaman supuestamente teclado. Ustedes ven, ustedes me están entendiendo ahora, que a veces ustedes se la creen, está muy fino. Y nada, mira, piano, teclado es lo mismo para mí, así mismo como nota o tecla, para mí es lo mismo, yo estoy en la nota de do, estoy en la tecla de do, para mí, eso yo estoy hablando. Así que nada, el keyboard, el tecla, el piano, el sonido del piano, súper nice, el electric piano también súper nice. Recuerden que si no es exquisito, no lo queremos, pero hasta ahora el piano está sonando bien y el electric keyboard también sonó bien. Vamos a ver el órgano. No me gustó mucho el piano, el sonido del piano, pero no es que está horrible, está pasable. Tú, ese es uno de los sonidos que yo no sé cuándo utilizaríamos ese sonido, de verdad, que yo no sé cuándo yo utilizaría ese sonido en mi congregación. Yo no sé. No sé. No sé. No sé. suena bien los strings no están tan mal pero tan alto en el piano mío yo tengo algo que se llama warm strings que son bien warm y le da un sonido bien oscuro a los strings y de verdad que se mezcla bien con el sonido del piano que se llama un piano también su por eso yo soy tan piqui con lo con los strings vamos a ver este este se llama layers o yo creo que leyes viene siendo cuando tú mezclas más de un sonido si no me equivoco sí porque escucho el piano y también escucho en el fondo los los Música así que mente se fue ron lango piano de 88 teclas nada este piano los sonidos lo que pudimos escuchar no fue algo de que guau me voló la cabeza pero no sonó mal no fue de que horrible tampoco sino que sonó bien vamos a ver el precio de este teclado para determinar si si es bueno para principiantes o no porque imagínate dependiendo del precio que podemos decir que lo que hay bueno roland go está por 400 dólares alrededor de 100 dólares menos que el piano que vimos ayer y nada tiene algunos sonidos yo sé que debería de tener mucho más sonido pero para serte sincero por eso que uno en los vídeos en los reviews que no hace los vídeos estas compañías deberían de incluir funcionalidades como se hacen ciertas cosas porque para ser sincero yo me siento más preparado para tocar el piano que revisamos ayer y que vimos ayer y reaccionamos reaccionamos ayer a este porque solamente vimos los sonidos y no sabemos cómo se cambian cómo se hace esto como las funciones que traen y así sucesivamente pero nada no estoy diciendo que es un piano mal estamos hablando de 400 dólares y nada si para un principiante sería un buen piano para iniciar no estoy diciendo que es malo pero si es un buen piano para comenzar para aprender los fundamentos para aprender lo para aprender y poder dar los primeros pasos en el piano recuerda que una de las cosas de estos pianos es que no tienen pantalla para saber qué tú estás haciendo pero cuando tú vayas evolucionando cambiando del piano te vas a dar cuenta que todos los pianos avanzados que son de miles de dólares todos o la mayoría en su gran mayoría tienen una pantalla donde tú puedes ver lo que estás haciendo así que si comienzas en este piano cuando hagas la transición vas a ver qué fácil es cuando tienes una una pantalla para ver qué estás haciendo así que mente roland go piano de 88 es recomendable de verdad que si con 300 dólares está bien yo dije que entre 200 a 300 es algo para principiantes que no es mucho pero 400 no es que está demasiado para allá 600 un poco ya muy caro 500 ya dobló pero 400 no está mal así que mente de lo acá con ustedes déjenme saber qué ustedes piensan de este piano y si les gustó el vídeo déjenme saber en los comentarios de la que este vídeo también comenten debajo si se comen si se comprarían este piano sí o no sí sí déjenme saber por qué o si no déjenme saber también por qué no se comprarían este piano por el precio es muy caro tengo otras opciones y cuáles son sus opciones déjenme saber si quieren que yo también reaccione a otros pianos déjenme saber en los comentarios para yo entonces reaccionar así como reaccione a este que es así que mi gente dios le bendiga a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima